Maracampi, Sarantaki, Puneñani, Chaja, Institución, Soluciones, Prácticas, Juan, Kirina, Kaz Makaua, Provincia, Nakan, Waliponich, Amanchap, Jaraqui, Conella, Gateja, Kacyp, Juman, Piyapun, Panacaru, Chaja, Conella, Etiurit, Jaraqui, Uksatógeno, Parake, Ukjanaist, Arrakistani, Kunanta, Winacampi, Sarantapjaraki, Kitinekaru, Ziyanaptapjaraki, Cauca, Provincia, Nakan, Ziyanaptapjaraki, Katojena Gata. Bolivia, Marca, Nha, Kunaimani, Instituciano, Zucanakawa, Yanaptapjaraki, Soluciones Prácticas es una organización internacional que viene trabajando en el desarrollo sostenible de las comunidades o las familias más vulnerables. Estamos en el mundo casi ya por más de 26 años, tenemos una base regional en Lima y la oficina de Bolivia viene funcionando desde 1999 con pequeños proyectos. Actualmente estamos en cuatro departamentos, estamos Cochamba, Potosí, Oruro, La Paz, pero estamos pensando ampliar nuestra cobertura ya que hay una demanda interesante para el sector de Tarija, probablemente el sector Chaco, también estamos queriendo entrar más hacia el norte de La Paz y territorio ibeniano. Tenemos en realidad un proyecto en asocio con MLL, con IQ, una organización en realidad originaria en el sector de Apolo Bamba, el proyecto se llama Cutapiquiña, está más enfocado en el manejo justamente de las vicuñas, poder mejorar el proceso de manejo, manejo de recursos naturales, en el cual nosotros tenemos un aporte justamente el manejo de recursos naturales. Bajando un poco de las altas montañas, tenemos un proyecto en Amaguaya, Amaguaya es una comunidad que pertenece al municipio de Guanay, en el cual vamos a establecer una central hidroeléctrica para generar energía. Esta comunidad, además de poder generar, estamos pensando en utilizar esta energía para transformar la fibra de alpaca, mejorar procesos productivos, mejorar sus servicios básicos. Si venimos recorriendo de Amaguaya, vamos a encontrarnos con el municipio de Collana, Colquencha y Waldo Balivian. Son tres municipios aledañas, dos de la provincia de Roma y uno de Pacajes. Entonces ahí hemos venido trabajando seguridad alimentaria con enfoque de gestión de riesgo y también procesos de adaptación al cambio climático. Si vamos un poco ya en los valles interandinos, estamos en el municipio de Quime. En Quime estamos ejecutando un proyecto de seguridad alimentaria en alianza con el gobierno municipal de Quime, justamente. Pero al mismo tiempo hemos ejecutado en el municipio de Ansaldo, Tapacarí, y todo el sector de Cochabamba, la Mancomunidad del Caine, para poder establecer proyectos de gestión de riesgo. Y actualmente en estos municipios, en cinco municipios en realidad, del departamento de Cochabamba, venimos trabajando. Y hay una posibilidad de entrar nuevamente al sector de Cochabamba con proyectos de alta envergadura y de buenos años. Y tenemos finalmente un proyecto en vigencia en el sector de Palos Blancos, en el cual Bosques de Neblina es el proyecto. Hemos venido trabajando sistemas de producción un poco ligados a la agroforestería, a sistemas agroforestales. Bueno, no quiero olvidarme de lo que es Jesús de Machaca, lo deje de lado, para poder trabajar en esto de Quimua y Cañagua. Bueno, hemos hecho un proyecto financiado por la Comunidad Andina de Naciones, con fuerte monitoreo de lo que es el Ministerio de Agricultura y Tierras, y con alta intervención del municipio de Jesús de Machaca. Bueno, es un poco el paneo de los proyectos actualmente existentes dentro de Soluciones Prácticas. Más de 800 familias se benefician en este proyecto. Hemos podido trabajar en el aspecto de seguridad alimentaria, en el aspecto de fortalecer un poco los ingresos económicos, llamémosle así, a través del mejoramiento, por ejemplo, del ganado lechero. Hemos introducido ganado lechero, ganado mejorado de media sangre. Paralelamente hemos trabajado, por ejemplo, en infraestructura productiva, llamémosle establos, eniles. Hemos desarrollado el acceso al agua de las familias, no solamente para el consumo humano, también para el consumo animal y riego, justamente. Hemos podido establecer parcelas, demostrativas o parcelas, en cuanto a forraje y también al mismo tiempo sanidad. Entonces hemos trabajado en este aspecto en Colquencha, en los cuatro pilares fundamentales de lo que es el manejo de ganado. Pero esto no queda ahí, esto es lógicamente el trabajo directo con las familias. También va un poco más allá de lo que es el fortalecimiento institucional. El municipio lideriza, en este caso, tiene una fuerte participación, una inversión fuertísima. En los últimos años creo que no se vio y creo que hemos incidido en eso. Inversión de organización internacional, con financiamiento de la Unión Europea, inversión del municipio con su contraparte, inversión familiar, hace que pueda tomar una estrategia interesante a la hora de hablar de desarrollo comunitario y desarrollo local. Creemos que en los tres monitoreos que hemos establecido en estos cuatro años de proyecto, hemos podido identificar que las familias por sí solas ahora están encaminando, están trabajando en organizarse, han visto en realidad los beneficios que ha tenido este proyecto. Y de alguna forma, la forma de planificar de la comunidad ha cambiado. Soluciones prácticas. Soluciones prácticas. Seguimos. Soluciones prácticas. Soluciones prácticas. Soluciones prácticas. La Palabra de por la Vida de la Universidad ¿My mi relativity es un dinámico… Junto, comunidades, familias, municipios y organizaciones que tienen nuestro territorio.